¿Qué es la persona de la Petronal? Yo pienso que no va a haber ninguna dificultad. Yo ya tengo 50 años, mamita, trabajando con el defecto que tengo y con todo, y nunca he pedido ninguna clase de plan, que me ayuden en nada, así para eso tengo la fortaleza de poder salir al frente y trabajar. Entonces lo que no quiero es que me quiten el derecho del trabajo y el lugar donde estoy. Es tradición, toda la familia, hacemos este trabajo. Antes era mi abuelo que estaba acá, después fue mi papá, y mi papá como persona incapacitada, que se yo, me dejó esto porque sabía que podía mantener a mi familia. Que esto hay en todo el mundo, esto viene desde Europa, en todo el mundo hay flores en la Petronal, y más acá que el Jardín de la República. Esto es lo que da vida, lo que da color. Obviamente, estamos, vuelve a Interle, baja, navega por algún lado y todos lo dicen lo mismo. Y tenemos el gran apoyo que es la gente. Acá el pueblo es el que decide. Entonces yo pienso que ellos van a tener piedad y yo creo en ellos, porque yo sé que ellos me van a hacer una atención.